Una voluntad, la verdad Una voluntad, un camino, la verdad No hay esfuerzo si tan solo está el camino que es Cuando solo tienes una voluntad, la vida se hace pacífica y sencilla Otra de las tramas del ego y su programación mental Basada en el sufrimiento y el sacrificio Es asociar la voluntad al esfuerzo Sin embargo, la voluntad unificada o integridad mental Es la total liberación de esfuerzos Cuando mi voluntad está dividida Una parte de mi mente dice que quiere una cosa Y otra parte de mi mente va en otra dirección Entonces hay conflicto Y del conflicto surge todo el esfuerzo Estamos embarcados en una batalla contra uno mismo Y eso es muy, muy cansado Ahí están todos los esfuerzos del mundo Mentes en lucha consigo mismo Y voluntades confrontadas Como en realidad todas las mentes son una Todos los conflictos son voluntades divididas Podemos unirnos todos en una única voluntad Que se haga la verdad Cuando buscas la verdad No tu verdad Sino la verdad Que reside en el silencio de este momento La que deja la paz suavemente a los pies de tu más profunda comprensión Esa que te hace sentir seguro e ilimitado Esa que te susurra que no necesitas más que confiar en ella Entonces has comenzado tu aprendizaje final Por fin estás en el camino Hoy nos liberamos Hoy tomamos por fin la responsabilidad De unificar nuestra voluntad Elijo la verdad Esta voluntad no tiene dueño Es la única voluntad que siempre existió Si la verdad es una La voluntad también ha de ser una sola Regresar a la verdad En esta voluntad reside mi más elevada libertad La liberación de todas las ilusiones La verdad borrará todas las ilusiones La verdad borrará todas las ilusiones La verdad hará la paz Entre todas las voluntades divididas Todas mis voluntades fragmentadas Y todos mis deseos contradictorios Se unirán a la luz de la verdad Todas mis divisiones Mis juicios y mis ataques Todos mis ídolos y mis adicciones Se borrarán ante la verdad Tal como se disuelven las sombras al amanecer Elijo la verdad Es mi deseo unificar mi voluntad El camino espiritual Es un proceso mediante el cual Unificamos nuestra voluntad Integramos nuestra mente Y nos lanzamos al encuentro de la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!